Banquero Banquero, 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 tú tienes cartera, no tengo dinero. Banquero, 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 tú no tienes nada y no es un banquero. Mejor que el Maraja, el yate de Marbella, venga maletines, los billetes de 500 vuelan, los billetes de 500 se los llevan. La vergüenza ha pasado a la historia. Estos señores de mirada torba, de corazón frío y bolsillo caliente, son los innombrables. El trabajo lo efecto uno a otro. 7 por 7, en función del 7 por 8, amor es el tesoro. El IBEX ha subido el vivo en el 18%. Pero todo es igual. No pensar. Trabajar con su vida. No pensar. No pensar. Solo me temo, me conmigo, trabajar. No me tengo, no trabajar. No me conmigo, trabajar. No me conmigo, no, me conmigo. No me conmigo. No tengo dinero. Banquero, banquero, banquero. Tú no tienes nada y yo tengo cero Y yo En el cajero, no me acuerdo del número entero Tengo menos dinero que el que se fue ayer Vaquero, vaquero, vaquero Tú quieres cartera, yo tengo un porero Vaquero, vaquero, vaquero Tú quieres gente y tu abuelo Vaquero, vaquero, vaquero Tú quieres cartera y tu paraguero Vaquero, vaquero, vaquero Tú no tienes nada y tu paraguero Tú no tengo cero Y yo 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 ¡Gracias!